Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio 37, la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, presenta este microprograma Compartiendo la Palabra. Es escuchar, meditar el Evangelio del Día y tratar de ir incorporándolo a nuestra propia vida. Hoy, San Mateo nos dice que en el día final todo mal será vencido. Pero aún antes de ese día, antes de ese tiempo, como dice este diálogo, Jesús ejerce su señoría expulsando el mal. La victoria se anticipa cada vez que la gracia produce en nosotros sus buenos frutos. Y así colaboramos para que nuestros hermanos sufrientes sean liberados de todo aquello que los atormenta. Escuchemos. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 8 versículos 28 al 34. Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos pasiendo. Los demonios suplicaron a Jesús, Si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo, vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que acontece hoy en la tierra de Gadara es sorprendente. La multitud sale al encuentro de Jesús, pero para pedirle que se aleje de ellos, que se vaya a otra región. Normalmente sucede al revés en la vida de Jesús. La multitud se acerca a Él para pedirle salud o para escuchar sus palabras. Pues bien, hoy sucede todo lo contrario. ¿Por qué? Sencillamente porque Jesús arruinó su negocio, el negocio de los habitantes de Gadara. Porque eran criadores de cerdos. Todos se precipitaron al mar, llevados por los demonios. Jesús los liberó del mal. Pero esa no fue una operación rentable para ellos. Por eso, le rogaron que se fuera. Tal vez nos parezca escandalosa la reacción de los habitantes de Gadara. Pero, ¿qué haríamos nosotros si la presencia de Jesús dejara improductivo nuestro negocio, sea cual fuere? Los de Gadara prefirieron la rentabilidad económica, aunque fuera en presencia del mal. ¿Y nosotros, qué preferimos, hermanos? Justamente esta reflexión del Evangelio de hoy, hermanos, es muy similar a la del día de ayer. Es decir, Dios tiene un plan para obrar sobre determinadas circunstancias y sobre el alma de las personas. Y no siempre coincide con el interés y con el deseo y de las consecuencias con que resulta ser la voluntad de Dios. Probablemente en nuestra vida nos pasen esas cosas, de que hay circunstancias en que a veces el resultado de la voluntad de Dios no coincide con nuestro plan y con nuestro deseo. Y a veces, inclusive, nos mostramos molestos con Dios porque quizás ha decidido mal. Les recuerdo que Dios nunca decide mal en nuestra vida. Y si en esa circunstancia notamos que puede ser un perjuicio, Dios que ve con ojos de eternidad sabe que más adelante, lo que hoy decidió sobre nuestra vida, va a darnos frutos y nos dará felicidad y paz. Viniste Jesús para salvar a los seres humanos, pero no todos llegaron a saber quién eres. Que quienes hoy te seguimos te anunciemos no sólo de palabra, sino con el modo de vivir. Hermano, muchas gracias por la atención. Que Jesús los bendiga.